Ya viene, amor. Qué bueno, mi amor. Sentate, descansá. Ah, guarda eso. Dame los zapatos el día de hoy. Sí. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien. Te digo que bien. Más que bien. Y acércame al otro pie porque no te... Pero bien que ya viniste, ya vas a descansar. Y igual yo, mi amor, te hice un fresco. Pensé que ibas a venir bien cansada. ¿Qué hiciste? De coco. Ojalá que te guste. Para que te refresqué porque me imagino que traes una gran calor. Igual estoy haciendo una sopa para darte almuerzo. Otra vez todo. La vez pasada te dije que hiciste fresco así. No sé por qué. La vez pasada te dije que le echara más coco siempre. No, mi amor, pero yo te lo hice con todo. El amor, el cariño y... Y yo lo siento bueno. No sé vos por qué decís que está... Ya lo hiciste, ya lo hiciste. No, pero... Está bien, mi amor, que ya haya regresado. Te tardaste un poquitito, pero... Sí, es cosa del trabajo. A veces vengo tarde, temprano y no hay hora de estar entrando. Y saliendo. Sí, está bien. Pero ya ahorita ya la tarde ya la tenés para descansar. Y yo voy a ver cómo va la sopa aquí para darte almuerzo ya. Es porque ya no es muy tarde. Sí. Me voy. Mi amor, espérate. Yo te hice comida porque como no quisiste... Sí, como no quisiste comer y ahora te tocó ir a... Sí, no dije que no tenía hambre. Y además ya casi... ya es tarde. Hay que guardar eso, no voy a comer. Pero mi amor, vos no has comido nada. Sí, por eso, porque no tengo hambre y allá no creo que... Por eso, y a mí me da miedo que... Conseguir algo allá con aquellos. Entonces no te lo vas a llevar. No, y guardarlo. Pero mira, se te olvidó el... el cor. Gracias. Que te vaya bien, mi amor. Ya voy a regresar. Bye. No voy a regresar, hasta luego. Ya estoy a bajarle a hacer comida. Más en este solazo, más dificulta. Sí, hasta ya. No, fíjate que no dificulto. Lo que pasa es que... O sea, yo lo amo y a mí no me gusta que él ande así sin comer nada. Porque igual se me puede enfermar. Igual siempre yo soy la que voy a sufrir con él. Sí, eso sí tienes razón. Sí. Sí. Que no quería comer. No creo que... No, pero es que fíjate que me... O sea, como le tocó venir tarde a trabajar. Y entonces tal vez por eso no quiso comer, no se quería tardar más. Entonces yo por eso le traigo mi comida. O sea, por lo que... Vos sos una gran mujer, porque imagínate. Estar en este grande solazo y caminando hasta allá. No, no, no es nada fácil. Yo quizás no lo quisiera. No, pero... Como te digo, sí me da lástima de que él esté aguantando hambre. Y más está trabajando de sol a sol y... Lo mínimo que tengo que hacer es... Venir a dejar la comida, ¿qué sé? O sea, no amar demasiado para que... Entonces te sacrificar bastante por él. Porque igual no cualquier mujer haría todo lo que vos haces por él. Sí. Pero bueno, por lo mismo, porque lo amo y no me gusta que él esté... No, pues sí, es que a mí sí me encanta estar muy romántico con vos. Sí, mi amor, a mí igual. Y aparte sí te ves bien hermosa. Gracias, amor. Sabes que... Igual, la verdad me encanta verte así cuando quedamos... De que te voy a venir a ver hasta aquí, a tu trabajo. Me gusta cuando... ¿Cómo andas? No, pues sí, no ando, digamos, de la mejor manera vestido, pero... Pero siempre trato a veces de mantenerme bien para vos. Sí, mi amor. Porque es lo que... Lo que me gusta que vos, o sea, me veas más o menos vestido, ¿no? Sí, mi amor. Y la mayor parte que... Bueno, en lo que paso haciendo, imagínate... Cuidando todas estas vacas y... ¿Y estas son todas tus vacas o tienes más? No, la mayoría las tengo allá en otro terreno. Estas... ¿De veras? Y me has contado que tienes más terreno. Sí. Sí, o sea, tengo unas hasta allá al otro lado, allá por donde vive Don Chepe. Entonces... Quiero... Quiero ver si llevo estas para allá porque... Igual aquí casi ya no hay mucho pasto de que comer. Ajá. Y así entonces... Y... También quería contarte algo que... Que pues lo estaba pensando más bien. ¿En qué? Pues sabes de que la mayor parte... Siempre nos miramos aquí o allá en... O allá a veces en la calle. Sí, eso te iba a decir que bueno... Casi no salimos juntos, digamos a comer o alguna parte así. Lo que quiero decirte es que quiero vender una vaca porque quiero sacarte a comer afuera. ¿De veras? Sí. Es que quiero... No sé, algo diferente pues porque... O sea, como te digo siempre... Siempre es lo mismo aquí o... Sí. Y vos me has demostrado que en realidad me querés pues porque... Claro. Imagínate hasta donde me venís a buscar. Sí, eso. Y aparte que no te importa como estoy... O sea, vos lo que... No mi amor, o sea... Para mí es lo de menos, sé que... Bueno, si andas así es porque estás trabajando y... No, no tiene nada que ver. No, pues sí. Como andes vestida. Me encantan tus lunares, amor. Gracias. Sí. Igual a mí me encanta como te ves. Bueno, ya te lo dije una y mil veces, pero no está de más repetírtelo. Sí. Y me encanta escucharlo. Sí. A ver cuándo venís otra vez a ver. Porque como decís que mañana no sabes si vas a ver. No, mi amor. O sea, mañana no, no te lo prometo. Pero sí, puede que sea seguido. Fernando, ¿qué significa esto? ¿Qué tal? ¿Y quién es esta mujer, amor? Yo soy su esposa. Mira, ¿sabes qué explica? ¿Estoy esperando la explicación? Sí, este... Dígamele por... Ay, no, mira, ¿sabes qué? Ya no me explicas nada. No. Mira cómo me pagás yo todo el cuido que te he estado dando. Siempre que voy a llegar de trabajar yo bien atenta con vos y así es como me pagás. Mira, esta comida te traje para que no aguantes porque no me gusta que estés aguantando Yo te dije que no ni hubieras que estés haciendo... Pues sí, como no me ibas a decir, ¿verdad? Con razón. Por eso no te alcanza el sueldo, ¿verdad? Por eso no me llevas a mi dinero. A mí nunca me he llevado dinero del que ganás. Y ahora comprendo. O sea que no son tuyas las vacas que cuidás. Y aparte tenés esposa. Ay, no, ¿sabes qué? Quédate ahí. Tomé, porque yo me voy. Tomé. Tomé.